Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva, a veces le canto al árbol que se desotra de pena, a veces vivo del fuego, palabra de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera, la noche canta y corriente son pájaros en estrellas, pero cuando canta el pueblo, se caliza mis penas. Yo nunca miro a la rosa por su color de chimera, la miro porque ella tiene la sangre de lo que sueña, porque el sujejo florece en las manos de lo que siembra, y el canto no se levanta como la ojera del fuego, sino libera la pena de los que están en la tierra. Este marco sabe que suene la voz de la chacarera. ¡Y se va la segundita! ¡Bravo por los bailarines! Así como canta el rubio cuando la noche lo sienta, que sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra, yo le canto a los que vienen caminando por la tierra. ¡Ya! ¡Bravo por los bailarines! Coblas a su lente y a una guitarra encendida, en su corazón de pueblo la vida sufre de agitar, ¡Y andan a las visitas como esperanza marchita! Por eso canto las cosas que me van dando la vida A los chanquitos de barrio de abdoluna perdida Al tallo con sus destinas y al hombre con sus delitas Y el canto no se levanta como lo que engane el juego No libera la pena de lo que está en la tierra No dime qué sueño, la voz de la chacarera